como estáis viendo he quedado con el barber y vamos a hacer un vídeo con el coche la verdad que está dándole caña y ahora vamos a grabar las tomitas, he dejado el dron en el aire que vamos a grabar esto, os voy comentando esto de grabar es una locura, ahora lo he dejado aquí en medio, hay que darle caña, la verdad que está quedando muy guapo ahora estoy más tiempo con los barbers, porque son tres, que en mi casa, la verdad que las tomas están quedando guays hace bueno aquí, la verdad que hoy el día está con poco tapado y eso me ayuda a que las tomas no se hagan quemadas por el sol ni nada y la verdad que hace bueno y 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 la verdad que me la estoy jugando un poco el que haya tanto viento pero bueno si al final quiero sacar el contenido hay que darle caña nos quedan pocas tomas ya por grabar pero le vamos dando, ahora estamos en la calobra y 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